¡No tengo nada que decirte! ¡Préjame los pechos ya también! ¡Oh, sí! ¡Igué! ¡Igué! ¡Oh, sí! ¡Estoy mirando a tu nombre a ti! ¡No tengo nada que decirte! ¡Préjame los pechos ya también! ¡Oh, sí! ¡Igué! ¡Oh, sí! ¡No tengo nada que decirte! 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 ¡No ¿Quién eres tú? Te demostraste hoy en peligro a la gente Y tú compraste a los fáciles sobre el tren Y te sé que hace una manera especial Oh sí ¡Ni-Quién! ¡Ni-Quién! ¡Ni-Quién!